Ok, un señor me pregunta, me dice, hola amigo, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que es posible que una mujer pueda quedar embarazada con solo tener sexo una vez con un hombre? Bueno, con una mujer no iba a ser. Pero te explico, amigo mío. Por supuesto que una mujer puede salir embarazada por haber tenido sexo una sola vez con un hombre. No hay una cantidad de sexo determinado. De hecho, existe algo que se llama líquido preseminal que es como cuando la mujer lubrica, los hombres también hacemos lo mismo. En el lenguaje coloquial se dice cuando está mojado y está mojada. De hecho, hay ocasiones de esas que el esperma se escapa y puede salir embarazada solamente con eso. Hay algo también en el lenguaje coloquial que en la sexología no tiene un nombre que es el determinado darle brocha, que es como cuando tú agarras el glante del pene y le haces así en el clítoris de la mujer. De hecho, hasta con eso puede salir embarazada. Y con un sinnúmero más de actos que no necesitan directamente la penetración. Así que, por supuesto que sí. Si tenías alguna duda sobre si esa barriga era tuya o no, bueno hermano mío, ¿qué te digo? Tendrás que trabajar un poquito más porque viene un macaco en camino. En las aventuras sexuales es que siempre usemos preservativo. De hecho, no importa cuánta confianza le tengamos a esa persona. Y los preservativos no solamente son para evitar embarazos no deseados, también es para evitar una enfermedad. Porque si esa persona no es tu pareja, no tiene una relación monogámica, lo más probable es que esa persona esté teniendo sexo con otra persona. Y esa otra persona, quién sabe, ¿verdad? Eso es lo mejor. Usar preservativo siempre y tener sexo con una sola persona. En caso de que esa mujer no sea tu esposa, o sea, fue una aventura que tuviste un día y ahora te salió con que esté embarazada, lo que te recomiendo es que te hagas responsable de la barriga. Cuando ella dé a luz y el bebé esté físicamente, pues, para salir de duda, te recomiendo que le hagas una prueba de paternidad. No sé cuánto cuesta por país. Yo nunca he hecho una prueba de esa, gracias a Dios. Pero sí, es súper sencillo de salir de la duda. Y para la próxima, usa preservativo.